CCC, Cuales Cable Color, presenta su espacio de salud y medicina no tradicional. Los tratamientos más simples y naturales, apoyados con los elementos más comunes que tenemos al alcance de la mano, pueden ayudarnos a vivir mejor. Esto es el consultorio del Dr. Iñaki Menem. Hola amigos, muy buenas mañanas para todos. Aquí damos comienzo a una nueva emisión del consultorio del Dr. Iñaki Menem, un espacio en el cual, con aquellas cositas que nunca faltan en casa, podremos seguirle el paso en materia de salud. Bueno, buenos días, doctor. Hola Adolfo, buenos días. Hola en casa, ¿cómo estáis, tíos? Supongo yo que esperando sus sanos consejos, doctor. Y hablando de eso, se lo veo muy sano, muy bronceado. Es que vengo de un congreso boticario que se ha realizado en Las Leñas. Joder, qué lugares más maravillosos tenéis en vuestro país, qué paisajes. Es verdad, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de las bellezas naturales de la Argentina. Y no solo eso, Adolfo, las cosas que os brinda la naturaleza para la salud en esa zona. Claro que sí, doctor. Hay mucha rosa mosqueta, aloe vera... Y que lo digas, mira, he traído mierda de ciervo, que es buenísima para combatir la caspa. Te untas la cabeza antes de ir a dormir y a la mañana que sigue tienes el cabello que ni veas. Bueno, pero hoy existen shampoos muy efectivos. Que no sirven para nada y que te cuestan un dineral, merluzo. Pero para que te lo sepas, ahí en Las Leñas no encontrarás un puñetero shampoo anti caspa, que todos saben que con salir a caminar un poco ya se consigue una buena cantidad de caca de ciervo gratis. Bueno, y el congreso, ¿qué tal? Lo de siempre, tío. Un poco de charla, un poco de juerga, algunas putas. Sí, o sea, corrió el champán como loco, ¿no? Lo que corrió como loco es el orín, que poníamos unas poncheras en las que meábamos todos y de allí mismo bebíamos. Te juro que conseguimos un blend capaz de levantar un muerto de lo sano y nutritivo que era. Pero por lo menos aprendió algo nuevo. Nada, nada, que creo que mi abuela, que en paz descanse, ya lo sabía todo. O sea que no se trajo ninguna novedad. Alguna que otra cosilla, pero nada para regodearse. Encima, la última noche tuvimos un rollo de no creer con la policía. Claro, si andaban armando orgías con chicas de la calle. No, no, joder, eso no fue nada. El proyecto de mí ya surgió cuando quisimos cerrar la jornada sacrificando un flebólogo, que justo que estábamos por hundirle el bisturí ritual, aparecen estos cabrones y nada, que sean muy mogollón. Bueno, pero es muy agradable tenerla de vuelta contra nosotros. ¿Le parece que conozcamos a nuestro primer paciente de hoy? Vale. Estilita, por favor. ¿Cómo no? Su nombre es Aníbal Herrera, tiene 18 años y desde los 15 sufre de acné invasivo grado 4, enfermedad en la cual la piel que recubre los numerosos granitos sufre un proceso de blindaje celular, lo cual hace imposible su drenaje. A pesar de haber acudido a varios dermatólogos, no pudo hallar la solución a su problema. Bienvenido, Aníbal, al consultorio del doctor Iñaki Menenda. Hola, Aníbal, bienvenido. Hola, Adolfo. ¡Hala, joder, que mi consultorio se acaba de transformar en un capítulo de los expedientes X, hijo, qué feo eres! No, no me diga eso, doctor. ¿Usted sabe lo que es andar por la vida cubierto de granos? Gracias al cielo, no, porque la verdad que si yo tuviera toda esa porquería tapándome la fisonomía, nada, que yo hubiera pensado seriamente en el suicidio. Pero cree que lo puede ayudar, doctor. A suicidarse, solo si me firma este papel donándome los órganos, que con su hígado y un poco de albahaca, puedo hacer una pasta dental que espero que muy buena para la gingivitis y la piorrea. Entonces lo de Aníbal no tiene solución, doctor. Escuché que hay un dermatólogo en Francia que operó dos casos como el mío. El problema es que entre el viaje y el tratamiento tengo que pagar 47.000 euros. Claro, no dispone de esa cantidad. No, papá es piquetero y mamá cose para afuera. Y claro, que si cosiera para adentro tendría problemas para cortar el hilo. Pero vamos a ver si es verdad que se te ha blindado la epidermis. Estelita, maja, mueve esas tetas que Dios te ha dado para aquí y tráeme el martillo, ala. Aquí tiene, doctor. Gracias, buena moza. Ahora, Aníbal, elige un granito que pueda golpear sin que te duela mucho. Y no sé, este de la mano. Ahí va, a ver. ¡Pirate, pirate, pirate! Opa, suena como duro, ¿no? Ve, doctor, ¿eso es porque no me dejaron apretarlos a tiempo? ¿Y no usaste pomadas especiales para el acné? Que son solo placebos, joder. ¿Sabes tú de qué están hechas esas pastas? Eh, no. Barro, así como lo oyes, jolín, que son pura cerámica. Que en el Museo del Prado Salvador Dalí hizo una exposición con estas mierdas. No sirven para nada. Entonces voy a tener que vender mi cuerpo para juntar la plata. Pero, ¿qué te pueden dar por un cuerpo tan espeluznante, joder? Yo pagaría, pero para no verte. Nunca voy a tener una vida normal. Nunca voy a debutar. Es un drama terrible. Anda, Aníbal, anda, no se escapullo. Seca esas lágrimas que vamos a curarte aquí mismo. ¿De verdad? Pero claro, hijo, lo primero que hay que hacer es ablandar la epidermis y para eso nada mejor que un baño de leche de burra en el que hemos macerado algunas hojas de espinaca e hidratado un poco de ají molido. Anda, ponte en pelotas y métete en esa tina que las cámaras apuntarán para otro lado. ¿Y su método efectivo? Ciento por ciento. Receta de mi bisabuela. Claro que la muy guarra usaba leche de burro para bañarse, pero nunca en la vida tuvo un grano. Tuvo un embarazo extraño, eso sí, pero abortó naturalmente. ¿Qué es lo que pasa? Doctor, puede que sea un poco pegajoso esto. Pues claro, hijo, ahora calla y hunde la cabeza también. Quédate sumergido unos minutos. ¿Sabes, Adolfo, que la leche de burra contiene dos enzimas que vienen juntas? Dos enzimas juntas. Claro, trae una enzima de esta y una enzima de la otra y que pueden ablandar una caja fuerte. Y con la espinaca damos a la epidermis un poco de hierro que le vendrá bien para luego. ¿Y el ají molido? Espero que muy, muy bueno para la regeneración de los tejidos y para la salsa de bacalao. No así para frotarse por culo si tenéis hemorroides. ¿Me parece que mientras esperamos que el baño actúe en el cuerpo de Aníbal vayamos a un caso más simple, algo que se pueda atender a la distancia? Por mí vale. Entonces, es un buen momento para nuestra consulta telefónica. ¡Aló! ¿Quién habla? Hola, doctor. Mi nombre es Mauricio. ¿Qué tal? ¿Qué te anda pasando, hijo? Cuéntame. Bueno, doctor, para mí es un poco embarazoso contar esto, ¿no? Pero tuve un problemita con un preservativo. Bueno, si has usado preservativo no puede tener nada de embarazoso. A menos que alguna zorra te lo perforara para enmogollonarte, ¿no? ¿A que tú estás de novia y la muy gilipollas quieres que caséis? No, no es eso. Ya sé, ya sé. Estás podrido en dinero y la muy cabrona ha hecho que llene su panza de huesecillos para tenerte tomado de los cojones. Ah, ¿qué voy a tener plata? Justamente ese es el problema. Ah, bueno, mira, yo no llevo encima más que 50.000 pesetas, que no son nada. Adolfo, colabora tú también con algo. Sí, yo la visite era en el camarín. Espere, doctor Menenda, le cuento. Como yo no tengo plata, trabajo como sujeto de pruebas en un laboratorio que prepara productos para preservativo, ¿me entiende? ¿So what? Me probaron una permisiva nueva con mayor poder de acción. Y bueno, este... No tengas vergüenza, Mauricio. Pensá que solo sos una voz en el teléfono que no sabemos tu apellido ni nada de voz. Además, el doctor es un facultativo de total confianza. Eso, eso, ¿no? Como esos joputas que tienen diploma. Lo mío es serio, hombre. Bueno, la cosa es que el pene se me puso violeta, no se me para. Está cada día más chiquito y empezó a oler muy mal. Mauricio, hijo mío, deberá ser fuerte. Tu picha está muerta. Entiérrala dignamente o quémala y esparce sus cenizas en el mar. Pero, en Thor, no se puede hacer nada. Es que no sé qué tipo de veneno le han puesto estos marrajos. Pero vale, vamos a pelar un emplasto universal que he heredado de mi bisabuela y que sirve para revitalizar el tejido de añado. Anota, Mauricio. Sí. Quiero que prepares una mezcla con aloe vera puro de la planta, ¿vale? Más o menos unos 10 o 12 gramos. Eso lo agregas en una taza de vinagre de manzana, que espero que muy bueno como astringente. Y allí mismo disuelves cal viva, aproximadamente unas 6 cucharadas soperas. Embebes un paño limpio en el líquido y te envuelves la polla con él durante toda la noche. Eso arde un poquito, ¿no? Normalmente no, pero en tu estado tal vez. Y hablando de eso, lamento decirte que para lograr una buena absorción, deberías hacer unas punciones. ¿Pinchazos, dice usted? Sí, a fin de mejorar la porosidad de la epidermis. Un método es con un alfiler y mucha paciencia, hasta punzar no menos de 50 veces. Pero yo te recomiendo un buen golpe con uno de esos cepillos con cerdas de metal. Esos que se usan para levantar pintura, por ejemplo. Exactamente. Pones la polla sobre algo duro y plano, como una tabla de cocina, coges el cepillo y, ala, le das con él mebido un solo golpe y luego te la envuelves con el trapo embebido con el emplasto. Pero, doctor, discúlpeme, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí, claro. ¿No me va a doler? Que si te va a doler, pregunta si le va a doler. El exclusivo pirata cual es... ¿Cómo le está yendo a Aníbal con su baño en leche de burra, espinaca y pimentónera? Ají molido, ala, Aníbal, sal ya del agua, hijo. Pensé que me iba a morir. Jolines, qué impresión, me había olvidado lo horrible que eras, tío. ¿Usted piensa, doctor? ¿Cree que la piel de Aníbal se ha ablandado ya lo suficiente? Pues eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Deja que te toque con esta rama de fresno, chaval. La rama de fresno tiene algún tipo de acción terapéutica. Ninguna, pero yo ni majareta toco con los dedos a esa porquería. Vale, creo que ya está listo. Es cierto, noto los granitos blandos. Es impresionante, doctor. Impresionante es poco, hijo. Aterrorizador, diría yo. ¿Y ahora cómo sigue el tratamiento? Ahora date el gusto, pelmazo. Empieza por el primero y termina por el último. Pero espera un poco. Ya vale, empieza a apretar, joder. ¡Ah, qué asco! ¡Felicidad! ¡Qué triunfo de la ciencia boticaria! Mire esto, doctor, el pude hace tres años. Bueno, 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 ya vale, ya vale. Es mejor que sigas en casa. ¿No sería conveniente que se ponga algo para que cicatrice bien? Claro que sí, claro que sí. Una vez hayas terminado de reventar el último, cúbrete todo el cuerpo con arido. Arina. Eh, pero cuidado, no utilices harina leudante porque te pueden crecer de vuelta al doble de su tamaño. ¡Qué bueno! Voy a tener novia. Sí, sí, bueno, nunca falta una defesión. Doctor, una vez más, lo tengo que felicitar. Gracias, joder. Y recuerda, Aníbal, si quieres que te dure el cutis lozano todas las mañanas después de orinar, lávate la cara. ¡Un cabrón! No, con el pis que hagas. Un buen enjuague con orinas, pero que muy bueno. Bien, doctor, ya estamos llegando al final. ¿Le parece que repasemos los tratamientos de hoy? Vale. Estelita, por favor. Para ablandar el blindaje epitelial del acné grado 4, hacer baños con leche de burra, hojas de espinaca y ají molido. Apretar los granitos, dejar que supuren y cubrir con harina no leudante. Para penes lastimados por experimentos realizados en fábricas de preservativos, aplicar un paño humedecido en un emplasto de aloe vera, vinagre de manzana y cal viva. En casos agudos, punzar el pete con un cepillo de cerdas de alambre. Bueno, doctor, tendremos que despedirnos hasta la próxima. Sí, Adolfo, pero antes déjame expresar mi gratitud al pueblo español por haber votado a Zapatero, que con el cabrón ese de Aznar no podía ejercer mi medicina en la península. ¿Vaulera España? De vez en cuando para reabrir las puertas del Emporio del Orín, que es una botica donde vendo orina terapéutica de todas partes del mundo. Que, como decía mi bisabuela, quien no toma meo, además de enfermo, es feo. Nos vemos la próxima entonces. Que tenga una muy buena semana. Hasta la próxima, tíos.